Más hermano, granito eterno Finite de rayos negros, abrigo de niños triste Si al silencio te condenan, fujes en las cataratas y así vuelve Si pereces en las rutas, alzas tus brazos poblados y así vuelve Aunque en tirano te mueran, siempre serás maíz, maíz Aunque te arranquen los ojos, siempre serás maíz, maíz Y no debas calaria, guaxi, chapaca y pahuanyuf de causa chiqui Pancito de la ternura, humilde oro de mil corazones No eres la brisna reseca, eres el nido que abriga la esperanza No eres la garra del tono, eres el vientre que brota en nuevos cielos Más hermano, granito eterno Más hermano, granito eterno Ese al nido que abriga la esperanza No eres la gala del corno Eres el vientre que brota nuevos hijos Remando en nuestro ataúd Volveremos, volveremos Remando en nuestro ataúd Volveremos, volveremos Romperemos crueles aves, mi amor Será un panal nuestros labios Despertará ya el cadáver, mi amor No sangrarán las florecitas Despertará ya el cadáver No sangrarán las florecitas Nuestra música yacuchana se viste de gala Con la presencia del maestro Carlos Falconi Sofía Buchuc, Sila Yanes y Julio Humala Qué maravilla tener la presencia de grandes artistas de nuestra música andina mamita Y para, imagínate para qué, nos van a contar sobre una segunda edición del Congreso Nacional de la Música Yacuchana Y su trascendencia Es la segunda vez que se está haciendo Ha sido todo un éxito La primera organización Y esperemos que vengan muchas más Así es, Damaris Vamos a saludar al maestro Carlos Falconi Bienvenido, ¿cómo está maestro? Qué honor tenerlos en Miquita Gracias A tus órdenes Aquí estamos felices Entonces, celebrando ya se viene el Día de la Canción Yacuchana Con muchos pronósticos Que será todo un éxito como el año pasado Así es A la vez vamos a hacer la segunda edición del segundo congreso de la música yacuchana A la que estamos convocando Desde todos los confines de la tierra Así es Para festejar nuestra cultura Así es maestro Se unen también varios departamentos Juli Humala Es cierto Es cierto Esta vez participan además En la región de Apurímac Huancabelica y Ica Porque hay una mancomunidad Y esta es la propuesta del gobierno regional El gobierno regional A través de la dirección de turismo Está auspiciando este evento Qué maravilloso Ayacucho Saigual, Damaris Es la región conocida por su cultura musical y dancística Eso es Y creo que es una de las cosas más importantes que tenemos Y por eso es que la decisión de hacer Esta vez el segundo congreso El año pasado fue un éxito total Por el nivel de ponencias académicas Y además que claro Por la celebración musical No podía ser de otro modo El día 6 hay una cenata Un almuerzo con fraternidad Participan varios doctores Va a estar Julio Mendivil Con una conferencia Vía Skype Va a Chalena Vásquez Que es una etnomusicola reconocida Y vienen tres artistas Etnomusicólogos de México Mira Es un evento internacional Eso es Por lo tanto Y Rodrigo Montoya Queremos saludar también al doctor El maestro Carlos Nuestro hermano Carlos Guamán Que está viniendo desde México Y además que hemos interpretado Una canción de la pluma de Carlos Guamán Maíz Que hemos iniciado Esta secuencia de nuestra música ayacuchana Bienvenidas Bienvenidas Sofía Sí, la imagino que estarán Ustedes también presentes Por supuesto Queremos recordarle a toda la gente A todos los que comienzan la música Pues nuestra música andina De todas sus regiones Está vigente Está vigente Como empezó Y sigue creciendo Aún Y para nosotros es una alegría Estar en este segundo congreso Y realmente están invitados Todos estamos invitados Y estamos ahí para celebrar Como dijo Carlos y Julio Eso, Sofi ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Y es un gusto Es un honor estar en la celebración De la canción ayacuchana Y también nos sirve de reflexión Esa conferencia Para ver todo el recorrido histórico Del huayno ayacuchano Están invitados Todas las personas Que quieran Este Entregar sus ponencias Estudiantes Estudiosos de la música ayacuchana Del huayno ayacuchano Así que un gusto estar Este segundo congreso nacional La música ayacuchana Y su trascendencia Se dará El 3, 4 y 5 de noviembre En Ayacucho En Huamanga El 6 es como que ya El final La culminación De estas distintas actividades Que vamos a tener El 3, 4 y 5 Así que No solo para los ayacuchanos No solo para los que disfrutan De la música Que están en Ayacucho Si no podemos con tiempo Organizarnos Visitar Esta hermosa ciudad Además que nos ofrece A nivel de turismo También muchas cosas lindas Además podemos conocer De nuestra música Y conocer también De las distintas exposiciones Que van a ver Yo quisiera Julito Que rápidamente nos digan Que temas se van a tocar En este congreso Bueno Son las perspectivas De la música ayacuchana La raíz La problemática La fusión Esta cosa moderna Y la tradición Que siempre son Motivos de tensión Todo lo que tiene que ver La guitarra ayacuchana Como instrumento representativo De nuestra cultura El charango ayacuchano Y son varias La temática es amplia Y esperamos que los estudiosos Hagan con eso Tertulias también Tertulias A ver música en vivo Y van a ver tertulias musicales Y si me permites Guapa Damaris Hoy día es aniversario De Coracora Hoy día 24 Un abrazo para mi tierra Felicitaciones Que lindo Felicitaciones Salud a Coracora En todas las regiones También Hemos escuchado Una canción bella Y vamos a escuchar Canciones Composiciones Maestro también Se va He leído Que va a estar Edwin Montoya Va a viajar Van a viajar Muchos artistas Estará La actuna Universitaria Eso De Huamanga Estará Jaime Guardia Estará viajando Toda una delegación De artistas A esta linda ciudad Muy bien Ahora vamos Hemos escuchado Maíz Y ahora vamos A disfrutar De una composición Del maestro Carlos Falconi Lluvia en el alma Es aquí En Miskitaki Estamos celebrando Ya por adelantado El día de la canción Ayacuchana Y vamos a dejarlos Hoy con mucho cariño Muchas gracias maestro Una despedida Para Miskitaki Un abrazo Para todo el Perú Muchos saludos Gracias Carlos Falconi Gracias Sofía Sofía Buchuk Sile Yanes Y Julio Humala Muchas gracias Nos vamos con esta hermosa canción Lluvia en el alma Y nos vamos Damaris Tupananchi Kama Yachta Masiyay Si para darte vida Es necesario que muera Si para darte vida Es necesario que muera En nombre de la esperanza Esperar que por ti vuelva En nombre de la esperanza Esperar que por ti vuelva De arbolitos de altura De arbolitos de altura Traen ellos a mi apuña De arbolitos de altura De arbolitos de altura Y nos vamos con esta hermosa canción Y nos vamos con esta hermosa canción A la esperanza En la esperanza En la esperanza Con la fuerza De mi pueblo Podemos ser muy felices Para no me dar lo ajeno, buscaré nuestras raíces Más niños, tristes y en los amantes Los palestamentos económicos no saben Lo reveló en la vida Hijos aguerados del mundo, cántenme con alegría Hijos aguerados del mundo, cántenme con alegría Todos los días me mata y en tus ondas renasco Todos los días me mata y en tus sonrisas renasco Y en tus sonrisas renasco Duta ya rumbi dhalye kiwacha masi chanyei Paray parayu wa kachpanki ya kikipirista